¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería el mundo sin pobreza? Las personas no vivirían en situación de riesgo y tendrían condiciones básicas de supervivencia. Podrían tener más oportunidades y desarrollar sus talentos. Hoy, 15% de la población mundial, o mil millones de personas, sobreviven con menos de 1,25 dólares por día. Para eliminar la pobreza en el mundo, sería necesario sólo el 1% de los ingresos mundiales. Poco, ¿no? Brasil ha sido un pionero en la lucha contra la pobreza y la desigualdad a través de la implementación de programas sociales. Entre ellos se encuentra el Bolsa Familia, que transfiere ingresos a cerca de 14 millones de hogares en situación de pobreza y extrema pobreza, garantizando además el acceso a las políticas de educación, salud y asistencia social. En los primeros 10 años, el programa Bolsa Familia tuvo avances e innovaciones. En 2011, las políticas de combate contra la pobreza se amplían y se integran en el Plan Brasil Sin Miseria. Una herramienta esencial para su funcionamiento ha sido el Registro Único, una plataforma que reúne la información socioeconómica de 27 millones de hogares. El WWP, Iniciativa Brasileña de Aprendizaje por un Mundo Sin Pobreza, nace de la necesidad de organizar y difundir este conocimiento. Es una asociación entre el Banco Mundial, el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, MDS, el Instituto de Investigación Económica Aplicada, IPA, vinculado a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, IPC y G, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Cada uno aporta su experiencia para la asociación. El MDS coordina Bolsa Familia, el Plan Brasil Sin Miseria y promueve los servicios de asistencia social y la seguridad alimentaria de las familias en situación de pobreza. El IPA proporciona apoyo técnico a la acción de los gobiernos para la formulación de políticas públicas y programas de desarrollo para la población brasileña. El IPC y G facilita el aprendizaje sur-sur sobre experiencias innovadoras para la formulación, implementación y evaluación de políticas inclusivas en los países en desarrollo. El Banco Mundial proporciona asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo con el objetivo de erradicar la pobreza extrema en el mundo para el año 2030 y la promoción de la prosperidad compartida para mejorar la vida del 40% más pobre. El WWW busca difundir las buenas prácticas y experiencias de políticas, programas y estrategias de lucha contra la pobreza en Brasil, promoviendo el intercambio de conocimiento entre los países. Sistematizar los conocimientos y aprendizajes de cómo implementar y operar estos programas. Fomentar la discusión sobre enfoques innovadores para reducir la pobreza y promover el bienestar social. Obtenga más información sobre esta iniciativa en nuestro sitio www.org.br.